Buenas tardes mi nombre es Noe Ordoñez Rodríguez de Honduras departamento de Choluteca municipio de San Marcos de Colón el motivo de este vídeo es para informarles que siempre me ha gustado visualizar lo que son los vídeos tutoriales en youtube de la mecánica de motocicletas siempre he tenido la preferencia la prioridad de mirar los vídeos tutoriales del profesor Odilon Ramirez del centro de estudios en mecánica de motos les quiero contar que soy alumno activo del centro de estudios en mecánica de moto el valor del curso es muy barato muy barato algo un valor muy simbólico que para lo que es la enseñanza es nada lo que se invierte en este curso una vez inscrito el centro de estudios crea una página en facebook una página privada donde solo el alumno activo puede visualizar esos vídeos a la hora que sea donde esté si como esté el centro de estudios en mecánica de motos crea un grupo de whatsapp donde se pueden interactuar preguntas con los compañeros y no nos quedamos a la deriva ahí está el profesor Odilon respondiendo dudas inquietudes y sugerencias yo los invito a que se inscriban a estos cursos que se inscriban al centro de estudios en mecánica de moto al finalizar el curso el centro de estudios hace una evaluación o sea un examen final de acuerdo a la enseñanza que se adquirió en ese lapso de tiempo es un examen muy fácil que se elabora con mucha seguridad donde no habrán dudas en que vamos a decir no no lo vamos a poder contestar no para nada porque la experiencia fue muy grande el aprendizaje fue muy grande imagínense que yo empecé de cero empecé de cero y hoy puedo puedo comprobar todos estos componentes o dispositivos de acuerdo a la enseñanza del profesor Odilon Ramírez donde nos enseña a ejecutar a manipular rangos valores de lo que es el multímetro que son estos componentes cada uno de estos componentes ahí en ese curso se aprende a darles a analizar el valor a probarlos como son para determinar para dar un diagnóstico más preciso y así es que yo los invito a que se inscriban al centro de estudios en mecánica de moto no se van a arrepentir y muchas gracias pasen una feliz tarde